hola yo soy Guapu Guapin único de este mundo voy a hacer un video de fútbol mexicano de finales, finales, finales pero al final Tigres vs América hay que ocupación en las tiendas voy a hacer un video de este mundo ¿no? 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 a comer? no, 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 no Yo que voy a pasar televisión por la copa. ¿Qué es el mundial de los pibes? Esto es, esto es, esto no va a hacer nada. Porque, nosotros nos vemos nada. ¿Qué es el mundial de las calles? A ver, ¿no? Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Así que... este es un fin de fin de fin de fin de los mexicanos Vargas Tenga Vé Dóis Unidos Una Vé Tvinte 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 Vázquez Vázquez Gracias por ver el video.